Son 8 grupos, 4 equipos por grupo, en cada grupo se jugará 6 partidos, en total 48 en la primera ronda. Y hay muchísimos que serán de altísimo interés porque las clasificaciones a octavos de final se van a definir recién en la tercera fecha de cada grupo. Revisemos en el siguiente informe cuáles son los duelos más atractivos que esta primera ronda, por lo menos a priori en el análisis inicial, pueden ofrecer. La primera fase del Mundial Rusia 2018 tendrá 48 partidos y aunque una cita mundialista tiene de por sí grandes enfrentamientos, sin duda los juegos que más resaltan en la etapa eliminatoria son el juego del próximo 15 de junio en Sochi entre Portugal y España. Otro partido imperdible de Rusia 2018 es el que animarán la actual campeona del mundo Alemania y México, partido a jugarse el 17 de junio en Moscú. El 21 de junio en la ciudad de Novogorod se enfrentarán dos selecciones que se las traen. Argentina enfrentará por el grupo de Acroacia en un partido que puede ser decisivo. Y si queremos ubicar un partido más dentro de los más atractivos de la primera fase del Mundial, no podemos dejar de mencionar el Inglaterra versus Bélgica, que se enfrentarán el 28 de junio por el grupo G.